Seamos... Tenemos un futuro. Regarde ahí. Dos. Papá, ¿sabes? Mételar a la repérmula. Todo el tiempo. Ni paré como salvo. Papá, ¿sabes? Papá, ¿sabes? Papá, ¿sabes? Estas cosas muy pertinentes. Todas las cosas. ¿Sabes? Ahí. Hay que intentar verlo. Algo lo compone muy bien. Pues está bien, pero muy bien. O sea, yo vine a mirar porque no me parece que no llegaba a mirar. Mira la... O sea, de un tiempo perfecto. ¿Sabes? 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 Hay que darle de comida. Hay que darle de comida. Hay que levantarle la cosa. La levanta, pero hay a todos. Pues, no, pues, pero está bien. No, pero no. Dale, dale. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Dale, dale. Dale, dale. Pero después, si llega un buen motivo normal, te lo tienes. Pero no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.